El asunto es ese, ¿no? María, a veces es cuestión de intentarlo a Borges. Puede ser que uno dice, tengo Borges ahí, tengo Borges ahí. ¿Qué hago? ¿Lo intento? ¿No lo intento? ¿Lo intentaste? Sí, sí. Y es una maravilla. Es una maravilla hacerlo con lo que se puede agarrar y lo que no. Pero siempre con un diccionario y con algunos libros de historia al lado, María. La obra de Borges, ¿no? Yo creo que lo importante, no solo con la obra de Borges, sino con cualquier tipo de relación humana, lo primero es sentir. Si uno no siente, hay que esperar porque nuestra mente no está todavía lo suficientemente desarrollada para aprender eso con los sentidos. Por ejemplo, yo te cuento, yo tenía ocho años y cayó en mis manos un libro, en la biblioteca de mi casa, yo no sabía quién era Borges, con ocho años, abro y las ruinas circulares y leo. Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? No entendí nada. Pero fue tan impresionante porque la prosa de Borges es una prosa, digamos, que tiene un ritmo. Ese ritmo es lo que me fascinó. Y cuando Borges desgraciadamente ya había partido, le preguntan a él en una conferencia que había dado en Buenos Aires por las ruinas circulares. Y él dice, ah, sí, dice, cuando yo escribí esa obra, trabajaba en la biblioteca Miguel Cané. Yo comía con mis amigos, caminaba, pero lo único que quería era volver a mi casa para escribir ese cuento, que lo escribí en una semana. Nunca, ni antes ni después, pude escribir algo con la intensidad con que yo escribí ese cuento. Esa intensidad es una chica de ocho años que la sintió sin entender intelectualmente, por supuesto, nada de ese cuento. Y a tal extremo me fascinó que si hubiera que quemar la obra de todos los autores salvando una sola pieza, la única que yo salvo de toda la obra de Borges es las ruinas circulares. Las ruinas circulares, mirá, mirá. Claro, más sentir que entender, ¿no? Para mí sí, en el arte, en cualquier cosa. Cuando uno conoce a una persona, uno sabe si puede ser amiga, si puede ser amante de esa persona o si es mejor dejarla partir. ¿Es cierto? Eso uno lo siente de una manera, ¿cómo puedo decir? No intelectual, lo siente con su cuerpo. Sí, además era el mismo Borges que decía que si uno estaba, que uno no se tenía que obligar a la lectura, ¿no? No, no, por eso, exacto. Si no quiere leer, que no lea, en algún momento querrá o no, bueno, es la vida. Gracias, María. Muchas gracias. Ahora sigue el juego.